Gracias por ver el video Muy querido y muy popular Por su oposidad Claro que sí, a nivel de diferentes páginas Si usted está en casita, todavía está a tiempo De venir a disfrutar Bienvenida para mi gente de Ranchito Ahí está Huilda, mi amor, gracias por estar Compartiendo con nosotros, venga a disfrutar De esta Expoferia del Comercio 25 años, de manera Ininterrumpida Oliver, ¿a quién tenemos con nosotros? Mío personal, el tipo, el picante El sasuncito que necesitábamos A mí me gusta, porque es que él no tiene pelo en la lengua No, no Él sí tiene que decir rojo Y el mundo dice azul, él dice no es rojo Y se le dio, me dijo que no me pongan al lado de Oliver Y así mismo fue Con nosotros, Néstor Flow ¿Qué es lo que es, manito? Buenas noches, buenas noches Para mí es más que un placer Estar aquí en la Expoferia Mayorista Mírala el flow, mírala el flow 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 Mamá tarima y el muñeco No lo ponga ahí Ponme al lado de mamá Buenas noches a todos San Francisco y el Cibao Estamos aquí para hacer un corrito tranquilo Oye, cuéntame ¿Qué te ha parecido esta feria? Lo que tú has visto Hemos disfrutado de muchos días De ofertas De artistas De todo Aquí se ha visto ¿Qué es lo que más te ha impactado? Esta feria Ha sido la mejor de todo Aquí hay de todo Y más lo que más me gusta A mí aquí hay variedad Comedera, tú sabes, Oliver Y con ese food fest Todo bien bonito, elegante Para todo un pueblo Y todo el Cibao La feria mayorista ha sido un palo Y déjame decirte Que lo que más me ha gustado Es el food fest El food fest Porque ha traído Ha traído Cosas nuevas Hay una paletería Y muy importante Que a mí me encanta Que vemos en Santiago Y en Santo Domingo Vamos para allá ahorita Por supuesto Y estamos acá En la feria mayorista En San Francisco Ese tipo de comida Que a mí me encanta Y una decoración chulísima No, totalmente Oye, usted Lo mejor de la feria ¿Sabe qué es? Que puede venir Desde el más pequeñito De la casa Hasta el más grande Aquí hay seguridad Aquí hay de todo garantizado Para que usted venga A compartir Un momento agradable Pero nosotros tres Así yo me siento Bendecida En medio de los caballeros Tampoco estamos solos No Nosotros tenemos Un invitado Y este joven A mí en lo personal Me fascina Y le voy a decir por qué Él Le encanta la música urbana Con calidad Pero ha tocado Muchas puertas No se detiene Él quiere llegar A donde él quiere Él tiene un objetivo Claro De donde quiere llegar Lo he visto Participar De realities Que se han Casting Que se han realizado En la República Dominicana Tratando de perseguir Un sueño He visto su calidad Musical Lo he visto En tarima Presentándose En diferentes escenarios Y qué placer También verlo aquí Donde continúa Persiguiendo un sueño Y me he quedado corta Y con nosotros Bienvenido Durante vez que termine el año Para en diciembre Entrar a la discoteca Ponerlo full Y que la gente Se active Con el último trabajo Que tengo hecho Por el momento La silueta Tú te vas Al estilo de Embo Reggaetón ¿Cuál es la línea? No, es un reggaetón Es un reggaetón Ok ¿Cómo tú ves El reggaetón En San Francisco De Macorís? Nada más vemos Miguel sonando Como Franco Macorísano Conocido mundialmente ¿Qué tú opinas de esto? El problema es ¿Qué pasa con los talentos? ¿Qué es lo que hay? Dime En realidad es Trabajar más Lo que nos falta Y movernos Y salir de San Francisco Y presentar nuestro talento A otros lugares Déjame decirte Antes de que tú preguntes ¿Hay un bloqueo Para los artistas Franco Macorísanos? Yo no considero Yo considero que no No hay bloqueo No ¿Tú crees que Don Miguel Está metiendo manita por ahí Como para que O tú crees que él Debería de apoyar Le falta más que Te maquillé la pregunta Y ella te la dijo Como es No, yo con Don Miguel Incluso quiero buscar a alguien A un intermediario Para juntarnos con él Y mostrarle mi proyecto Para ver que se puede hacer En ese caso Atención Don Miguel Mira Improquín Tiene un proyecto buenísimo Improquín Improquín ¿Crees tú Que la unión en San Francisco Es lo que falta Para romper el hielo? ¿Tú crees que es una unión De todos los exponentes? No todos Porque Aquí hay unos cuantos Que vocean Y creen que son artistas Ahí lo dijo Una unión Romperá el hielo Una unión Donde dejemos el ego A un lado Y pongamos de nuestra parte Y siempre y cuando el proyecto Se ejecute con corazón ¿Tú crees Que el ego De algunos artistas Aquí De algunos exponentes urbanos Son el bloqueo Como dijo Maciel? Sí Porque el público Ve eso Cuando el público Ve que un artista Es arrogante Ellos mismos Se bloquean A amar a ese artista Impro Yo quiero un top 5 Sin contar a Don Miguelo Porque ya Don Miguelo Dime tú Dame un top 5 De exponentes franco Macorizano Que tú entiendan Que tienen que estar Entre los 5 primeros Y hay tanto aquí Ellos hay mucho duro Ellos hay mucho duro Pero dime 5 En el top 5 En el número 5 ¿A quién ponemos? Gerald Lucky Champ Pero yo te dije 5 Juegatela con 5 Nada más Ya van 3 Pues dale Faltan 2 Rich Nigga ¿Y te va a quedar afuera? Y Faro Ah pues te quedaste afuera No yo trabajo Tú sabes Hermano Es serio Esta música urbana En la República Dominicana Hay un estilo muy marcado El dembow Ahora se están entrando Un poquito en el trap ¿Por qué ustedes No eligen ese tipo de música Para pegarse ya definitivamente? ¿O van a seguir Intentando en la misma línea Que ustedes permanecen? Es que en realidad Ahora mismo El género Que está llevando La delantera Es el dembow Al dominicano Yo me he dado cuenta Que lo que le gusta Es el kitipo Kitipo ¿Tú entiendes? O sea ese Ya para llevar el reggaetón Y el trap A otro nivel Aquí en la República Dominicana Hay que educar al público Su oído Las letras que tú estás escuchando ¿Tú crees que están bien O que hay que cambiarlas? Yo la veo bien Porque en realidad Al final el público Que decide Que consumir Y que no ¿Con quién te gustaría Hacer una colaboración De artistas de República Dominicana? Diamond la mafia Con Diamond la mafia Muy duro Muy duro Tú estás muy fuerte Porque Diamond es un chamaquito Que surgió de último En lo que fue la música Claro Y él es allá De la vega Mi madre nació allá Y a nivel internacional ¿Con quién te gustaría? A nivel internacional Mike Tower Mike Tower La Comisión Nacional De Espectáculos Públicos ¿Qué opinión te merece? Cuando a veces Prohíbe y vete Algunos temas Y otros no Que son de la misma línea Que infrigen realmente Lo que socialmente O moralmente Está correcto ¿Qué opinión te merece? Yo en realidad Comprendo que ellos Quieren cuidar De que ese tipo de música No influya en los niños Pero en realidad Al final Esa música Por más que le pongan bloqueo Las personas Lo van a buscar En las plataformas digitales Y se va a seguir consumiendo Ha surgido Algunos comentarios De algunos exponentes Que en En escenarios públicos La maneja Una empresa O otra Exigen un pago ¿Tú crees Que eso está de acuerdo? Un artista Que no ha pegado Todavía una canción Se le pague dinero Yo considero Que no debe exigir Pero de corazón En realidad Creo que se le debería De dar algo Porque tú sabes que Un aporte ¿Por qué? Un aporte Porque mayormente El nuevo talento Invierten en DJ En bailarines En la ropa Que se van a poner Este día ¿Tú entiendes? Y hay calidad De los nuevos talentos Yo en realidad No lo veo Como una exigencia Sino como un aporte Si se puede dar Si le da Si no Porque se entiende Mira lo que pasa Impro Néstor Oliver Amigos televidentes Yo entiendo Que el ser humano Tiene que hacer una inversión A veces perdiendo Se gana Entonces cuando tú eres Una persona Que todavía no eres conocida Lamentablemente Tienes que a veces A costillas récord Como decimos nosotros Claro, claro Entonces ya después Se ven los resultados ¿Sabes por qué? Porque hay que hacer una inversión Para que tú dejas conocer La calidad que tú tienes No es cierto Que nadie va a invertir En algo que no conozca En algo que no sepa Esos artistas Que hoy le pagan millones Te aseguro que tocaron gratis Muchísimas veces No, claro Es así Es como yo te digo Entonces a veces El artista tiene que medirse Un poco Y más cuando esté empezando Y dar Dar Regalar Reitero la frase Perdiéndose gana No, así es Como yo te digo En realidad los ponentes No deberían de tomarlo Como una exigencia Ya eso decide De la persona Que quiera presentar al artista Si quiere hacer el aporte O no Una presentadora De República Dominicana Ana Carolina Modelo también Está incursionando ahora En el género urbano Yo he visto una canción A mí me gusta la canción No sea a ti Maciel Que conoces más del género ¿Qué opinión te merece eso? Que ya presentadores Y gente de otras áreas También esté incursionando En el género urbano Por la movie Que hacen artistas Como la Alfa Y esos artistas Que se están buscando La funda La paz y la moña No, yo considero Que si ella tiene el talento Y tiene el deseo De progresar ya En la música urbana Yo lo acepto Yo lo veo bien El caso de Ana Carolina Independientemente del talento O no Ya ella tiene La plataforma Tiene un vaqueo Tiene un esposo Tiene un esposo Que a nivel de música urbana Que es musicólogo Está demasiado metido En la línea Pero a veces Ese tipo de cosas Hacen como que la gente Se desanime un poco Porque dicen Mielkina Yo con talento No puedo Y mira Ella ¿Qué opinión te merece a ti? No, yo pienso que Yo pienso Wow, mira como cambió La entrevista Yo pienso que Está bien que lo haga Pero hay que ver Si de verdad hay calidad Porque no es lo mismo Tú grabar en un estudio Que tú venir a cantar en vivo Con tu voz Con tu real voz Hacer un show Hacer un show Porque conozco artistas Que en estudios rompen Pero en un escenario La fuerza interpretativa No le funciona No, no le funcionan O sea, no es lo mismo La teoría que la práctica Así es Así es, eso es cierto Un mensaje Un mensaje A los jóvenes Franco Macorizano Exponentes al igual que tú Las personas que están en casa Que ven la cosa fácil Ven a uno bonito Ven a uno en medios De comunicación Pero uno es un ser humano Común y corriente Con deuda Con problemas Con toda la vaina Damele un mensaje No, yo le doy un mensaje Que luchen por sus sueños Trabajen Siempre sean agradecidos Con la persona Que le den la mano Y no duerman Persistan Que la consistencia Es lo que te hace lograr Llegar al éxito Silueta es el tema que tenemos Háblame Dónde lo podemos encontrar Y las diferentes redes sociales O también te encontramos hasta ahí Están en todas las plataformas digitales Me pueden buscar como Infrokin Mis redes sociales Infrokin LBM La verdadera melodía Y por ahí estarán Todas las informaciones Para que puedan encontrar El contenido Bueno, pues nosotros Vamos a la pausa Gracias Infrokin Por estos minutos Muchísimas gracias Redes sociales Infrokin Y mi compañero Néstor Oliver Tienen sorpresa Para ustedes Hay recorrido Hay feria mayorista Por mucho rato más Así es que Vamos a la pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!